Saludos a todos, te habla SlayerFat, corazón de los torololos, otro juego de StarCraft 2 y seguimos con la serie de BXF, porque me dieron los replays y hay que apoyar a toda la comunidad, tanto latina como española. Oh si damas y caballeros, un nuevo combate, esta vez de Terran vs Protoss, en la parte inferior saliendo como el Terran rojo, tenemos a White Prime en la parte superior saliendo como el Protoss azul, tenemos a Ionero, Ionero, cualquiera de las dos sirve, vamos a llamarlo Nero. Pero, hay que echarle la culpa, espero que estés viendo este video porque te he hecho la culpa a ti, que no me diste la información que te pedí hermano, porque no pude conseguir el nombre en la información de StarCraft. Así que no realmente, no sé cómo se llama, este clan BXF. Y si yo no lo sé, probablemente los que están viendo este video hay muchos que tampoco lo saben. Pero, lo que sí sabemos es que Terran está sacando su cuartel, para otros está sacando su portal. Ninguno quiso irse hacia expansión rápida y ambos escauteando el norte derecho, lo que sería noreste del mapa. Pero, no van a conseguir nada, lo que sí se van a conseguir es mutuamente unos al otro. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, ok, estamos hablando hasta luego. Y no pasó nada. Por ahora, hay que ver, hay que ver qué tipo de transición puede utilizar Terran en este momento. Puede transicionar hacia, por ejemplo, Junkimiles, si quiere, contra Protoss. Puede transicionar hacia cualquier cosa que le permita con el gas Vespeno. Puede hacer fábrica, puede hacer un 1-1-1. Puede hacer un push de 3 barracas. Puede transicionar hacia expansión rápida con un push de 3 barracas, 4 barracas, 5 barracas. Protoss podría hacer algo similar, pero hay que ver el núcleo de la nave nodriza. Y con eso me refiero al núcleo de cibernética. El asimilador también, que no ha sido construido en este momento, me indica muchas cosas. Lo que sí, es que estamos ahorita en Whirlwind, en Torbellino. Expansión rápida para Terran. Se va a ir fuertemente hacia Economía, y eso es comandable. Llegando, por supuesto, un Bunker defensivo, por si acaso. El primer Persecutor saliendo en este momento para Protoss y, por supuesto, también un Nexo siendo transposicionado. Un pequeño push de Persecutor Zelot, para ver si puede conseguir algún tipo de blanco disponible y suavecito para ellos. Pero no va a poder este Bunker. El timing le va a dar perfectamente para tenerlo completado defensivamente. Y, transicionando hacia Bío en este momento, Terram 2. Cuarteles siendo construidos. También la refinería a punto de ser terminada, lo que significaría... Puede ser Marauders, puede ser la transición hacia Evamets, hacia Medivax. Protoss en cambio. Sacando más portales. Ya contaría con 3. Hay que ver si se va a qué rama tecnológica principal en este momento. Aparte del núcleo de cibernética, hermano. Portal de transposición a punto de ser completado también. Por ahora, tranquilo y calmado la situación. Hay que esperar un poquito que esto se desarrolle considerablemente. Lo más importante para los nuevos. Un saludo y bienvenidos a todos los nuevos que me están escuchando. Una de las cosas más importantes con Terram cuando te vas a Bío. Es tratar de sacar el tecla rápido para sacar por lo menos el Steampack. Es lo más básico que te puedo decir. Sacar el Steampack relativamente rápido. Vean que eso fue lo primero que hice. Porque eso sirve tanto ofensiva como defensivamente. Te ayuda enormemente a tus unidades terrestres. Otra posibilidad que se ha visto. Pero eso ya es más calculado. Eso es mucho más calculado. Es investigar el escudo de combate. Que también sirve. De hecho sirve inclusive si te da el timing y lo calculas bien. Puedes sacar dos teclaves al mismo tiempo. Sacar los gazas y sacar escudo de combate y Steampack al mismo tiempo. Pero eso funciona bajo ciertas condiciones. Ciertas características. No va a funcionar para todo. Vemos que cuenta ya con tres teclaves en este momento para los cuarteles. Y un solo rector lo que indica que se va a ir fuertemente hacia Marauders. Hacia Merodeadores. Creo que le dicen así a los Marauders. Sí, Merodeadores. Por ahora, Protoss en cambio. Sacando Concilio Crepuscular siendo escondido por acá en esta esquina. Carga también siendo investigada en este momento para él. Carga para los Celots. Me encanta cuando los Protoss sacan carga. Me recuerda a Brood War. Y también los Celots son muy bonitos. Doble Forja en este momento. Así que vemos una transición de doble Forja con carga para los Celots. Y esto es muy bueno contra cualquier tipo de raza. No va a ser beneficioso ahorita en los primeros dos minutos. Pero sí va a tener un impacto muy fuerte a través del tiempo cuando ya los Protoss estén 3-3. La cuestión es que se está movilizando Terran en un timing que indica que va a ser equiparable a cuando se compare, a cuando llegue el Steam Pack. Acá. Qué peligroso en este momento para Protoss. Corpeando más unidades. Llegando el último Celot, pero no está todavía seguro. O parece que sí. Se las hace con todo. Merodeadores. Marines. Llevando nuevamente hacia la nave nodriza principal de los Protoss. Se da cuenta que hay una cantidad bastante grande de unidades. Se las hace con todo. Los fuerzas. Los campos de fuerzas llegando un poquito tarde. Retirándose Terran, pero no sin antes llevando y haciendo más daño. Para adelante y para atrás en este momento. White Prime. White Prime va a atrapado. Las unidades siendo destruidas. Se tiene que retirar con los últimos dos merodeadores que le quedaba. Así que es una pequeña victoria para Protoss. No perdió más de lo que pensaba que iba a perder. Los Sentinelas. Mostrando su eficiencia en esta explosión. Más uno de ataque y defensa siendo probobustiado. Y terminando la transición. Que parece ser archivos templarios en este momento para Protoss. Transicionando hacia una base más en este momento negro. Me gusta. Me gusta. La cuestión es que ya Terran va a llegar al segundo timing importante. Que es el timing de los Medivacs. Los Evamets. Súper importante para Terran. Porque eso automáticamente transforma al ejército de Terran. En un ejército súper móvil. Súper versátil. Vamos merodeador. Vamos merodeador. Viene el Steam Pack. Oh Dios mío. Una de las batallas más importantes en la historia de StarCraft. Easy mode para este ZELOT. Lo partió en pedacitos hermano. No vas a poder ganarle a un ZELOT con carga así de fácil. Pequeño merodeador. Necesitas comer más cereal hermano. Ya Protoss a punto de terminar su base. Sacando inclusive más portales. Me gusta el hecho de este tipo de composición de Protoss. A mí me encanta de fuerte énfasis en portales. Pero ya viene doble complejo de robótica. Y es factible que salgan ya sea inmortales o golosos o una combinación de ambos. La cuestión es que ya está llegando el primer drop de Marines. Pero el dropeo llegando a lo que sería la tercera va a capitalizar esto sin problemas. El ejército principal está por acá. Pero el segundo drop está llegando por este lado. Están llegando dos cañones. Siendo completados pero no va a tener suficiente tiempo. No va a tener suficiente tiempo de destruirlo porque fue completado el tercero. Están llegando inclusive dos ZELOT más para complementar el asunto. Mientras seguía ese asunto está llegando el ejército por acá. Y pudo repelear el segundo drop. Pero vamos ZELOT. ZELOT what the fuck que estás haciendo ZELOT. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ZELOT? Por Dios ZELOT. ZELOT. Oh. Están atrapados sin salida. Atrapados sin salida. También están estos trabajadores que están recibiendo un daño enorme de este pelotón de la muerte. Está complicándose el White Prime. Consiguiendo huecos. Huecos defensivos que tiene en este momento. Proto se ha capitalizado enormemente el asunto. Ocho trabajadores eliminados para Terram. Expansión siendo movilizada. Fue una pequeña victoria para Terram. Pero no pudo eliminar esta base que es súper importante para Protoss. Y aunque haya perdido una cantidad considerable de trabajadores. No perdió esa base. Así que Terram doble expandiéndose en el minuto 15. Pero. ¿Qué pasa acá? ZELOT por acá. Está posicionada estratégicamente. La cuestión es que está llegando el Marauder. Junto con sus amiguitos. ¿Qué transición quiere utilizar Protoss? No veo templarios en este momento. Los estoy utilizando nada más para los halcones. Tal vez necesita una transición. No quedaría mal. Una transición de tormenta. Es devastador. Contra los ejércitos terrestres de Protoss. Y con Protoss me refiero a Terram. Oh Dios mío. ¿Cuántas? Oh. 10 portales en este momento. En este lado. 12 portales. ¿Cuántos portales tiene en total? My God. Tiene 12 portales en total. Terram tiene en total 9 barracas. Una cantidad bastante grande de barracas con Rector y con... Teglabs. En recursos están bastante parejos. Bastante parejos. Movilizándose en este momento Protoss con su ejército principal. El ejército principal de Protoss. Movilizándose. Peligorosamente. Tranquilo y feliz al llegar al medio del mapa. La cuestión es que por este lado hay un doble drop. Y está totalmente fuera de posición el ejército principal de Protoss. Terram posiblemente puede capitalizar eso. Puede capitalizarlo muy bien. Haciendo scans. Sabe que el ejército principal está ahí. Lo que significa que puede dropear exitosamente en ese lado. Vienen dos cañones atacando directamente las unidades. Le están llegando los refuerzos siendo golpeados los celos. Siendo efectivos. Empezando a limpiar poco a poco el asunto. Los dos cañones cayeron. Y fue una defensa efectiva. Junto con los templarios acá posicionados estratégicamente. Para hacer un feedback en dado caso que pueda hacerlo. Una retroalimentación. Así que defensa exitosa. Contra ofensa. Posiblemente llegue. La cuestión es que tiene en este momento torre de sensores. Terram sabe que está Protoss por acá misteriosamente en los puntos rojos para Terram. La cuestión se está poniendo buena señoras y señores. Saliendo los primeros colosos para Protoss. Pero tiene que preocuparse por este drop que está llegando acá. Lo que sería la cuarta base para Protoss. Un total de tres marines. Tres maraudas. Esta base indefensa. ¿Dónde están los refuerzos Protoss? 200, 200 para Protoss. Prácticamente 200, 200 para Terram. Que vemos por acá. Vemos por acá. Un gran daño que va a empezar a sentir en este momento el nexo. El nexo. No va a poder defender esto. Y puede ser peligroso para Protoss perder esta base. Lo va a arredecer económicamente. Ya Terram. Terram se retira. No sin antes hacer el daño que les decía. Pero... ¡Oh! Feedback. Eliminando uno de los... Pero eliminó el que estaba vacío. Eliminó el que estaba vacío. Tres cañones de Protoss. Haciendo daño. Haciendo bastante daño. Han caído prácticamente todas las unidades. Otro Feedback no tiene suficiente energía ahora para curar a las unidades. Solamente un merodeador. Un merodeador versus un cañón de Protoss. ¿Quién va a ganar? Ganó el cañón de Protoss. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? En la base principal de Terram vamos a contar con 3-2 siendo investigado. En este momento para él también está la investigación de... 3 de armadura y 2 de escudo. Así que Protoss es muy contento de mantenerse defensivamente. Lo que tiene que... Es evidentemente defender esta base. Es súper importante. Escucha, Scanes. Escucha, Scanes. Parece ser que por acá está el pequeño Medivac. Pero es un Medivac escauteador, hermano. Ellos utilizan los Protoss. Utilizan observadores. Nosotros utilizamos o Scanes. Por ahora parece ser que se aproxima, ahora sí, el ejército de Protoss, pero siendo detectado. En este momento. ¡Oh, yuyuy! Pasándole al lado. Los Evamets cargados de Marines y Marauders. ¿Qué va a pasar? En este combate todo el ejército se aproxima por acá en medio de lo que sería la cuarta para Terram. Dividiendo las fuerzas. Poco a poco vienen los campos fuerzas. Manteniendo una división constante. Pero ahora perdió prácticamente todos los Zelots. Vieron refuerzos. Gracias a este Prisma de Transcusión. Complicándosele enormemente. Ha perdido la base en este momento. Yprime. Pero está retribuyéndole el favor. En lo que sería la tercera para Protoss. En este lado también. Haciendo bastante daño. Vemos un Tomidame. Un Tomidame por acá. Viene a los Forfeeds. Ahora retira en este momento con la mitad del ejército. Por acá otro pequeño combate. Así que vemos un triple drop en este momento para Terram. El daño principal lo hizo por acá. Por este lado también hay otro ataque. Y parece que lo pudo limpiar este Merodeador Guerrero. Pero lo sé antes. Ha perdido todos los trabajadores que se consiguieron en esta zona. Más drops en esta área. Pero sí lo pudo limpiar junto con los Zelots. Los Zelots siendo demasiado efectivos. Demasiado efectivos en este al lado. Pero Merodeador Guerrero sigue por acá. Cayó el Nexo. ¡El Nexo ha caído! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, Merodeador! ¡Tú puedes, Merodeador! Más. Esto es la lucha. ¡Oh! ¡Oh, qué fuerte! ¡Qué fuerte, señores! El alto templario por acá. Haciendo de feedback. Haciéndole retroalimentación. Exactamente al Medivac que no era. Si hubiese hecho a este. Si hubiese sido GG. No hubiese podido hostigar tan fuertemente a Protoss. La defensa continúa. Este Merodeador sigue por acá haciendo daño. ¡El Merodeador! ¡Meroodeador demasiado potente! El ejército de Protoss por fin devolviéndose. Porque se dio cuenta de esta cantidad tan grande. De Merodeadores. Esta cantidad tan grande. De Medivac son los marines. Viene otro enfrentamiento. ¡Los celos no están ayudando! ¡Los celos no están ayudando! Ahora sí se lanza con todo. El ejército se lanza completamente. Pero parece ser... Se le ve complicado. Se le ve complicado. No sé todavía quién va a ganar. Parece ya que va a ganar completamente. Terran haciendo Steampack. Echando para atrás los últimos vestidos de Protoss. 150, 130 para él. Vamos a ver cómo está esto. Están por acá unas unidades posicionadas estratégicamente. En uno de los últimos bastiones de Protoss. Steampack para los Terran. Tratando de dividir las fuerzas. No es suficiente. Todos los celos están empezando a caer. No sé si antes llevándose unos cuantos marines. Y cuantos maradas en el proceso. Más refuerzos están llegando por acá. Y ahora se parece que tienen suficiente para terminar de destruir. El ejército de Terran. Me criando para atrás. Me criando para atrás. Toma y dame. Ese micro. Está bailando. Está bailando para atrás. ¡Oh rayos! Los celos por acá siendo bastante inefectivos contra ese gran micro. Pero llegando también los refuerzos de Terran. No quedándose dormido. La producción de Terran es muy grande en comparación a la de Protoss. Aunque perdió muchas unidades. Protoss no tiene la misma construcción por ahora de unidades. Aunque se está tratando de recuperar con este nexo que está siendo reconstruido. En el cadáver de lo que fue esa base. Tres de armaduras siendo a punto de ser completadas. Así que estaría tres tres el ejército de Terran. No veo mejoras para los vikingos ni para los Evamets. Protoss está atrás de los dos. Santa cantidad de portales Batman. Unos seis portales siendo construidos en esa base. Otra cosa que no veo es la transición de fantasmas para Terran. Mientras tomo un poquito de café. Pedro López. Justo lo que necesitaba. Un poquito de café Pedro López. Hermano, comparte este video en Facebook. Te lo suplico, te lo pido, te lo ordeno. Te lo requiero. Hay que ver porque ambos están dudando del asunto. Viene el Scans a dar cuenta de lo que tiene Protoss en este momento. Este es 160 de población, 180 para Terran. Y esto es a lo que me refiero. Estaba en 130, 130 aproximadamente. Ya Terran le lleva 20 de población adicional. Y por fin me escuchó. Me escuchó a través del tiempo y espacio, Nero. Estás haciendo lo que necesitabas hacer. Las tormentas iónicas te van a ayudar enormemente contra Bío. Porque Bío tiene la particularidad de que se amontona mucho. Y los marinos no tienen mucha vida. Los Marauders sí aguantan un par de tormentas. Pero si lo lanza por ejemplo acá. Uy, 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 tiene un daño enorme. Así que viendo el asunto con este observador. ¿Sabe dónde se aproxima Terran? Y vamos a ver el ejército por acá posicionándose. Se le va a complicar. ¿Quién va a salir ganando esto? Vamos a verlo. Vienen los rayitos de los Colosos. Ya cuenta con 5. Los Arcontes también haciendo bastante daño. Pero no sin antes también Terran devolviéndole el favor. Haciendo el Team Pack. Desplomándose el ejército de Protoss. Desplomándose por completo. No hay suficiente daño de los Colosos. Los Colosos cayendo. Los Colosos. Terran deteniéndolo todo. Nero tiene que decir GG en este momento. White Crime. Llevándose una victoria rápida y segura. No sin antes. No sin antes destruir lo último que quedaba. De Protoss. Así que tiene una victoria rápida y segura. Pero. Pero, pero. No se ha retirado. Llev no se ha retirado. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? Tal vez. ¿Considera que fue muy prematuro esa de GG? Vamos a verla, mames y caballeros. No sé. No sé por qué yo tengo esto. Eh, eh, eh. Escondido. Yo no sé cuánto dura este replay. ¿Qué? Pero lo que sí les puedo decir es que Terran va a tener que defender esto. Protoss va a tener que hacer un ataque magistral. Va a tener que convertirse en Napoleón Bonaparte. Para llevarse una victoria en este momento. Se lanza con todo. Protoss. Se lanza con todo. Bien las tormentas. A la retirada. A la retirada. Otra tormenta. Más daño para Protoss. Y parece ser que tiene suficiente. Parece ser que tiene suficiente. ¿Dónde están las unidades, sir? ¿Dónde están las unidades de Terran? Retirándose. Retirándose con todo. Y ahora dice. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La cuestión se me está complicando. Ay, hermano. Estos templarios volteando la tortilla. Pero vamos a ver si iba a ser suficiente. Tiene el ejército. Pero no tiene la economía para luchar contra Terran. Se me está complicando. Tiene una base adicional en este lado. Y esta base ha minado constantemente. Esta base también ha minado constantemente. Ninguna de las dos han sido golpeadas. Bélicamente. Esta base ya es la cuarta vez que cae. Cuarta vez que tiene esa montada. Y Protoss está sintiendo ese dolor. Mientras más tiempo pase va a ser peor para él. Así que en la construcción de tres academias de fantasmas. Para tal vez darle la estocada final de la manera más poética en esta situación. Mientras tanto, una ventaja que es la espera para Protoss. Es que está recuperando las energías para las tormentas que tanto necesita en este momento nuestro amigo Nero. Prisma de transposición cargada con cuatro celos. Vamos a ver si va a hacer algún tipo de daño. Viene también el tropeo de las unidades. Viene también la muerte de algunos de los trabajadores siendo golpeados más unidades. Pero fue un grave error. Un gravísimo error. Y mucho cuidadito. Porque también puede caer toda la ira de Terram. Fue movida hacia esa base. Torreta de misiles siendo construidas para evitar posibles ataques en el futuro. Bombas atómicas también. ¿Qué era lo esperado hermano? Era lo que yo esperaba. Bombas atómicas. También la construcción y la investigación del camuflaje. Y el reactor para los primeros fantasmas que van a empezar a salir. Otro drog por acá. Más daño puede hacer tal vez en estos momentos Protoss. Está eliminando a todos los trabajadores. Esos jugosos trabajadores. ¿Qué tanto desea a Terram? Complicándosele. Complicándosele. ¿Qué está pasando? Ya va muchachos. Ya va. Ya va. Gente que está pasando. Dios mío. ¿Qué está pasando? Está remontando. En este momento Protoss la partida. Parece ser que lo estamos remontando. Complicándosele en este momento a Terram. No tiene suficientes recursos. Tiene bastante gases. No tiene suficientes recursos. De hecho Protoss tiene más población que Terram. Tiene más población que Terram. En las unidades eliminadas. Totalmente a favor de Protoss. Trabajadores eliminados. A favor de Protoss. A favor de Terram. Pero no por mucho. Señoras y señores. Dámase caballeros. Esta cuestión se le está poniendo con los pelos de punta. Está ganando Terram. Pero no por mucho. Pero se está ganando en cuanto a recursos. O rayos. O centellas. Pero eso se le va a poner difícil. Se le va a poner difícil. Porque viene otra base adicional. Pero ya sería equiparable a esta que está acá. Esta base tiene rato siendo útil para Protoss. Que está mandándole a la fábrica acá. Aterriza a la fábrica aquí hermano. Destruye todos esos celos. 3-3-3 para que está en su máxima expresión. Terram también está en su máxima expresión. Así que. El combate. Va a venir por acá. Viene. Los importantísimos. Los importantísimos YMPs. Pero también vienen los importantísimas Formentas. Echando para atrás. En este momento Terram. Lócinante. Se haciendo daño. Ha caído el último de los inmortales. El último de los inmortales. Oh demonios. Rayos y centellas. El ejército de Protoss fue desplomado por completo. Siendo teletransportado a través del tiempo y espacio. Estos celos. Junto con Arcontes. Pero que van a hacer esas unidades contra toda esta cantidad. De Marine Marauder. Bombas atómicas. Bombas atómicas por allá. Bombas atómicas por acá. 3 bombas nucleares de un solo golpe. Mientras sigue la lucha por acá. La lucha por acá. El daño principal. Una bomba por este lado. Otra bomba por este lado. No impacta en nada. Pero esto se impacta. Esto se impacta y destruye parte de las cosas que estaban por allá. Así que va a finiquitar el asunto. Por medio de el poderío atómico. En este momento Terram. Demostrando que la división del átomo. Es una de las cosas más peligrosas. Que ha descubierto en este momento. La humanidad. Oh viene la feedback. Pero ya Terram. Está prácticamente 200 y 600. Terram. Esto es la limpieza. De lo que sería. Este último vestigio de Protoss. Está ya siendo totalmente eliminado. Nuevamente el GG. Y por parte de Nero. Y abandona el juego. By Prime. Llevándose la victoria. Otro excelente combate del Team BXF. No te retires de mi canal. Este ha sido SlayerFat. Hasta la próxima.